¿Quién te cambió? Tu loco y tu alma y yo me quedó arrasado ¿Quién es el momento? 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 a otra casa la luz no sabes cuánto te amo yo siempre aunque tú no cambias amor no hay los labios te reciben y tus ojos pueden cruzar me puse a ser un mujer yo siempre te adoré me te quiero me te confí te confí me te quiero me te quiero te adoré me te quiero me te quiero te quiero un corazón motivado esperanza y renunción no tengo un corazón que madrugada te quiera ay 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 a ese corazón serenida la impaciencia ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!